La abogada experta en temas de integración de la discapacidad, Pamela Bravo, quien viajaba a un acto organizado por la Secretaría de Justicia con el título de Usted no lo diga, denunció haber sido víctima de discriminación luego de no ser autorizada a subir al avión de la empresa Sky con su perro guía. Violándose a su juicio la ley 20.422, que establece que ningún discapacitado puede ser discriminado en medio de transporte. La empresa se defendió precisando que no fue avisada con 48 horas de anticipación y que no tenían cupo para el perro. Un hombre fue detenido en el Parque Torres del Paine, denunciado por haber intentado quemar la hostería PUE. El fiscal Daniel Soto determinó que sea trasladado a Puerto Natales y este martes pasará a control de detención. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas confirmó la resolución de la Fiscalía de no perseverar en una investigación contra la fiscal Wendelin Acuña presentada por los ahogados del Cementerio Parque Cruz de Frogar por la entrega de antecedentes a denunciantes de la causa penal por tumbas inundadas. En todo caso, tampoco se accedió al sobresedimiento definitivo al no existir sentencia ni condenar a Acuña al pago de las costas de la causa. Se mantuvo la decisión del Consejo Municipal. En la Plaza Muñoz Gamero no se tenga presencia de artesanos ni vendedores. Tienen plazo hasta este martes para abandonar el área. Habían pedido desarrollar sus actividades en calle Pedro Montt, cercano a la Plaza Muñoz Gamero, pero no se aceptó esta propuesta por parte del Consejo. En la Fiscalía Militar prestó declaraciones ante el Coronel de Carabineros Guido Cerda, el suboficial mayor en retiro Francisco Sánchez, quien denunció malos tratos del general Eduardo Weber cuando fue jefe de la duodísima zona policial. En tanto, el alto oficial no se presentó al careo, aludiendo el fuero que le otorga su cargo. Este martes declarará en la Prefectura de Carabineros.